Bienvenidos a The Exchange, soy Kaishon y les traigo las noticias más importantes del mundo empresarial. A continuación, el mercado de 95.000 millones de dólares de la industria del juguete no es un juego de niños. Hablamos con el director europeo de Mattel sobre la eterna popularidad de los juguetes de nuestra infancia. Y atención comprador, una crisis en la cadena de suministro global está causando estragos en muchas industrias. Podría ser el Grinch que robará la Navidad de este año. Los juguetes siempre han sido un gran negocio, con ventas globales de juguetes que alcanzaron casi los 95.000 millones de dólares en 2020, un 2,6% más que en 2019. 2021 será otro año excelente para la industria. Las ventas aumentaron un 15% solo en la primera mitad del año. Más de una cuarta parte de los ingresos por juguetes proviene de niños grandes, jóvenes de entre 19 y 29 años, que están impulsando las ventas con su poder adquisitivo. Una de las nuevas tendencias que configuran el futuro del sector del juguete es la creciente demanda de juguetes más tradicionales. La palabra tradicional significa diferentes cosas para diferentes grupos de edad, ya sean los trenes de la década de los 70 o los Transformers de los 80. Un número cada vez mayor de niños rechazan las experiencias digitales y se vuelven a conectar con el juego físico. Con la temporada navideña a la vuelta de la esquina, millones de personas estamos ocupados preparándonos. Nuestra reportera Emily Withers ha estado en Londres para ver cómo una de las jugueterías más queridas del mundo se prepara para la Navidad. ¿Ha cambiado la pandemia la forma en que jugamos? Probablemente no haya mejor lugar para averiguar lo que la juguetería más antigua y posiblemente una de las más famosas del mundo, Hamleys, aquí en el centro de Londres. Tal vez no sea sorprendente que en tiempos de incertidumbre las personas anhelen lo familiar y busquen juguetes más tradicionales. La Navidad está en pleno apogeo en Hamleys, lo que también significa que es la temporada de compras más concurrida del año. La encargada de compras de la tienda, Jo Tomb, nos dice que las tendencias de este año muestran que los compradores están buscando juguetes más tradicionales. Es muy interesante cómo están volviendo las tendencias. En nuestro top 10 navideño de este año vemos cosas que teníamos en nuestra lista de Navidad cuando éramos más jóvenes. Lego, Barbie, Pokémon. Son marcas fuertes que han continuado a lo largo de los años y han ido viento en popa. Y creo que, sin duda, la pandemia ha llevado a este tipo de nostalgia. Por ejemplo, Jo dice que ahora los adultos compran la mitad de los Lego. Los juegos tradicionales que unen a las familias también están ganando popularidad este año. Hemos descubierto que tenemos más tiempo para jugar una partida larga de Monopoly y es como una historia, ya que jugamos a ello de niños. Y ahora tenemos tiempo para hacerlo. Estos hábitos de compra son una gran ventaja para las marcas y se aseguran de que los juegos y juguetes más queridos no sean solo para Navidad, sino para toda la familia. La creciente tendencia Kiddalt es sin duda una buena noticia para los fabricantes, como el gigante de los juguetes Mattel. El fabricante de algunos de los favoritos del hogar, como Barbie y He-Man, ha tenido un año extraordinario de ganancias a pesar de los desafíos de la cadena de suministro. Hablamos con Sanjay Luthra, director general de Mattel Europa, Oriente Medio y África. También es el presidente de Toy Industries of Europe. Sanjay, ¿cómo está aprovechando Mattel la tendencia a Kiddalt? Todos somos niños de corazón. Los juguetes son para todos y vemos que los consumidores recurren a nuestras marcas amadas de siempre de su propia infancia, como Hot Wheels, Barbie, Polipocket, Scrabble, para disfrutar de una partida o compartir sus experiencias con sus propias familias. Hemos desarrollado ediciones limitadas especiales para este grupo demográfico y hemos llevado el atractivo de nuestra marca aún más lejos a nuevas plataformas, como Netflix, para reiniciar nuevos programas de televisión dirigidos a audiencias mayores. Un gran ejemplo es Master of Universe, que también era mi favorito de pequeño. ¿Y qué pasa con los juegos en línea? ¿Cómo pueden los fabricantes de juguetes mantener la relevancia de los juguetes físicos o tradicionales en esta era digital? De hecho, utilizamos los juegos digitales como parte de nuestro éxito. Uno, en asociación con Ubisoft y el estudio de juegos móviles Mattel 163, es una empresa conjunta con NetEase, una de las compañías de juegos móviles más grandes del mundo. Uno tiene más de 190 millones de descargas y el juego se ha jugado más de 11.000 millones de veces. Ese es el poder de nuestra estrategia digital. La interrupción de la cadena de suministro causada por la COVID-19 está causando estragos en muchas industrias, incluida la del sector del juguete. La acumulación de envíos, la falta de espacio en los puertos y la escasez de conductores de camiones hacen que las empresas y los consumidores se pongan nerviosos por no recibir los productos a tiempo. Hablamos con John Bolch, el editor y director general de Toy World Magazine. John, ¿es probable que la crisis de la cadena de suministro deje a los niños sin juguetes este año? Bueno, tiene razón en que ha sido un gran desafío, no solo para la industria del juguete. Así que, inevitablemente, las tiendas han estado trabajando muy duro. Las empresas de juguetes han estado trabajando muy duro para llevar la mayor cantidad posible de productos de las fábricas a las tiendas. Que no cunda el pánico, habrá juguetes. Pero si su hijo, su hija o su nieto o nieta quiere un tipo de producto en particular, ahora es el momento de decirse, si lo veo, lo atrapo, y luego serán felices en Navidad. Buen consejo. Gracias, John. Ahora es el momento de nuestro bis de 60 segundos. Ponga en marcha el reloj. El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea, el ECOFIN, se reúne en Bruselas para su última cita del año. El mes pasado, el Consejo y el Parlamento llegaron a un acuerdo sobre el presupuesto del bloque para 2022. El plan establece compromisos y pagos totales de 340.000 millones de euros, centrándose en la recuperación económica y la lucha contra el cambio climático. El Banco de la Reserva de la India anuncia su decisión sobre los tipos de interés. La tasa de inflación del país se ha alineado con el objetivo del Banco Central durante meses, lo que muestra una posición más favorable que sus pares, con riesgos inflacionarios, para mantener estables los tipos de interés por ahora. Y el fabricante de ropa canadiense Lululemon Athletic informa de sus ganancias el tercer trimestre. El continuo aumento de la tendencia de usar ropa deportiva en todas partes ha dado un impulso a la empresa. Según sus pronósticos, está en camino de superar su objetivo de ingresos para 2023 a finales de este mismo año. Así que los juguetes tradicionales están al parecer de vuelta, ya sea por beneficios para la salud mental o simplemente por un pasatiempo. Las marcas se han dado cuenta de que los juguetes no son solo para niños, sino que satisfacen una necesidad innata de niños y adultos por igual. En un mundo tan digital, el juego físico es cada vez más beneficioso para los negocios. Llegamos al final del programa. Gracias por estar ahí. Visite euronews.com para conocer las últimas noticias comerciales. Nos vemos en el próximo The Exchange.